Hola a todos, ¿cómo están? ¿Buscamos oportunidades para dar o para recibir? La actitud con la que buscamos oportunidades puede marcar la diferencia. Si buscamos para recibir un beneficio, para ver qué es lo que puedo obtener, bueno, eso está ubicado desde la carencia y puede traer problemas. Si en cambio buscamos oportunidades para dar desde la abundancia, desde qué es lo que yo tengo para aportar al mundo, cómo puedo crear riqueza, cómo puedo crear valor, tengo esta experiencia, tengo estas ganas de trabajar, tengo, no sé, todas mis fortalezas, todo lo que tengo para aportar, eso es desde el dar. Entonces eso puede ser una actitud mucho mejor, mucho más interesante para buscar oportunidades. Entonces podemos buscar oportunidades desde el recibir o desde el dar. ¿Desde dónde? ¿Desde qué posición estamos buscando oportunidades? Los dejo con esta reflexión. Bueno, gracias por escuchar, nos vemos en el próximo video. Chau, chau.